No les ha pasado que intentan dormir y hay un maldito zancudo encima que no deja dormir, eso me está pasando como con cuatro zancudos en este momento, no sé a qué hora se me llenó la casa de zancudos, lo he buscado y lo he buscado pero no lo encuentro, ya me mate a dos, pero el otro no lo encuentro, me estoy frustrando, me tengo una cara de cansancio pero no puedo dormir porque el zancudo se la pasa y se la pasa y se la pasa. 1.52 de la mañana, estoy tratando de dormir desde hace rato, pero hay muchos zancudos, no entiendo por qué hay tantos zancudos en mi casa, me tienen picado las piernas, los brazos, pensé que era esta tarde que se le ha metido uno de los zancudos a mi casa, no entiendo por qué, men, estoy desesperado, desde hace rato estoy matando zancudos, de hecho aquí maté unos y ahí quedó la sangre que me había succionado hace un rato, el perro este murió, por ahí han muerto más, los he aplastado, pero siguen apareciendo, en mi casa no hay zancudos, no suelen haber zancudos, me preocupa eso, no entiendo por qué de la nada empezaron a haber zancudos, se me está ocurriendo, vamos a poner la linterna a esto, aunque yo no creo, yo no creo que sea esto, men, pero es que el agua está totalmente sucia, los zancudos no se crían en agua sucia, hasta donde tengo entendido, mire ahí hay uno, si lo ven, mire, mire acá hay otro, ay men, yo no creía, yo no sabía, si allá en el fondo hay larvas, no sé si se alcance a notarlo, y el problema es que me puedo salir enfermando, porque mire ahí hay más zancudos volando, no sé si se alcanzan a ver, hay muchos zancudos aquí en el patio, acá hay otro, estoy pensando seriamente qué hacer con este problema, no sé si botar el agua, a mí no me gusta botar el agua, no me gusta desperdiciar el agua, pero está llena de larvas de zancudos, qué se hace en esos casos, ya sé qué hacer, ah, quieren jugar rudo, juguemos rudo, perros, si a ellos les gusta jugar rudo, men, esto es límpido, no sé cómo le llamen en otros países, bueno, esto es límpido, sí, esto es como el clorox, algo así, pero pues de otra marca, si el agua está tan limpia, pues tráguense de estos perros, ahí tienen, ay men, no había más, bueno, en fin, vamos a esparcirlo por toda la agua, huele a limpio, sí se le echó harto a esto, creo que las larvas que estén dentro de este tanque van a morir, porque si el agua estaba limpia, ahora va a tener todo este límpido, desinfectante o lo que sea, y no creo que sobrevivan a esto. Está muy tarde, no quiero fumigar, yo tengo un veneno aquí para zancudos, aquí está el veneno, sí, ya muchos conocen este tipo de venenos que es para zancudos, cucarachas y un poco de cosas, mañana lo voy a usar, no quiero usarlo ahorita porque me voy a acostar a dormir y la idea de usar esto es salir un rato de la casa para que haga su efecto. Para solucionar el problema de los zancudos me va a tocar improvisar. Muchos se saben el truco del ventilador, si usted pone un ventilador, lo enciende y que apunte hacia uno y los zancudos no se le acercan porque la corriente de aire los va a empujar. Perfecto, ahí me va a soplar acá en la cama, yo voy a acostarme y los zancudos no me van a picar. Voy a poder dormir más tranquilo esta noche y mañana vamos a fumigar aquí en mi casa para que se mueran los zancudos restantes y vamos a comprar también una raqueta eléctrica, esas raquetas que usan para las moscas también, para que los que queden sobreviviendo se vayan también. Es que la cámara no los alcanza a captar, pero hay muchos zancudos, pare que estuvieran en la celda. ¡Buenos días, gente! Ya amaneció, amanecí más picado, es que no sé si se alcanza a notar una de las tantas ronchas que tengo, les mostraría una por una, pero se me harían 10 horas mostrándole ronchas. Ronchas se le dicen a las picaduras de mosquitos, de zancudos. Digan en los comentarios cómo se le dicen a las ronchas o a las picaduras. Y cómo se le dicen a los zancudos en sus países, porque ayer en Instagram vi que muchos me dijeron que en otros países se le decían es que mosquitos, y en otros me dijeron un nombre y todo extraño. No sé qué nombre es, pero en fin. Anoche logré matar uno de los zancudos que me estaba amenazando de muerte. ¡Perro! ¡Lo maté! Hoy vamos a ver si funcionó nuestra técnica letal de haberle echado límpido al agua el tanque para evitar botar el agua, así que vamos a investigar. No, men, esta porquería no funcionó. Creo que él se alcanza a notar. Mire como nada, ¿sí? Ahí está nadando la basura esta. Ahí ya está nadando dos también. La medida que no quería tomar... Uf, men, es que hay muchos zancudos. Pero va a tocar es botar esta agua, ¿sí? Abrir el coso y dejarla ir, porque igual esta agua ya tiene límpido, está sucia y está llena de larvas. Va a ser un peligro dejarla así porque se va a llenar mucho más de larvas y me va a llenar más de zancudos. Me puedo salir enfermando los vecinos o lo que sea. Esto es una irresponsabilidad. El agua está así porque yo nunca uso el tanque, el lavadero, como le digan en sus países. Entonces por eso se llenó. Si yo todos los días lo usara, no habrían larvas aquí. Pero como no lo uso, nos jodimos. Hagamos una pequeña pausa en este video para mostrarles algo. Los que me siguen en Instagram ya saben qué pasó aquí. Sí, esto es un nuevo mouse. El mouse de carrito que les mostré en uno de los blogs anteriores ya se dañó. Así que me compré este mouse. Este mouse es algo caro. Sí, me costó 90 mil pesos. Es un MSI no sé qué, vaina gamer edition, ultra HD, youtuber VIP diamante. Una de las teorías es que el mouse se dañaba porque yo no usaba alfombrilla. Yo siempre lo pueden notar acá. Si notan esto como más descolorido, posiblemente los mouse se dañaban porque yo no usaba esta vaina. Así que esperemos que me dure al menos seis meses este mouse. Y si ustedes no me siguen en Instagram, ¿qué están esperando? ¿Quieren que les meta un taponazo? Les meto un taponazo si no me siguen en Instagram. Así que vayan rápido y me siguen. Ahí subo muchas estupideces. Si no estoy aquí en YouTube, estoy en Instagram, estoy en algún lado. Siempre haciendo desmadres. Hoy vamos a hacer más desmadres. Ya vieron esta raqueta. Esta es de estas raquetas. Acaba zancudos. Estoy algo asqueado de todos esos zancudos. Vamos a darles casa. Después de darles un poquito de casa, vamos a utilizar el veneno que les mostré ayer. Y vamos a exterminar con esta plaga. Muere basura. Gente, ya exterminamos algunos mosquitos zancudos que hayan por ahí con esto. Vamos a implementar algo que vemos en las películas a veces, ¿sí? Así que vamos a utilizar cinta adhesiva. Vamos a utilizar un granito de la comida de Terminator. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a accionar esto, men. ¿Para qué es el granito de la comida de Terminator? Para ponerlo justo acá en el botón. Aquí. Si apretamos duro, va a quedar hundiendo. ¿Listo? Así que vamos a ponerlo así. Perfecto. Y cuando vayamos a empezar nuestro plan, lo hundimos. Así que, gente. Yo creo que muchos ya me están entendiendo lo que vamos a hacer. Y si no me entienden, ya lo van a averiguar. Creyeron que se iban a salir con la suya, ¿no? Pues, men. Vamos a hacer lo que les dije. Vamos a... Lo pegamos. Quedó pegado. Quedó accionado solo. ¡Mueran! Ahí se están electrocutando. Yo no creo que se estén electrocutando. Yo más bien creo que acabo de hallar la raqueta. Pero hagamos de cuenta que se están electrocutando mucho las larvas. Usen la imaginación. Y hagan de cuenta que esto está chispoteando así duro. Así como cuando en una película ponen un cable de alta tensión en el agua. Y eso empieza ya a electrocutar todo. Hagan de cuenta. Metamos la iluminación a esto. Acá hay una pequeñísima larva. Pero muy pequeña. No sé si se ha que hacer en la cámara. Es muy pequeñita. Lastimosamente mi plan no funcionó. Pensé que iba a salir como en las películas. De que todo se iba a electrocutar. Y el final iba a ser muy feliz. Pero no fue así. Lo único que se dañó fue la raqueta. Así que nos va a tocar hacer el último plan. Que no quería. Pero va a tocar y es botar toda esta agua. Nos va a tocar quitar este artefacto milenario. Que ni la NASA lo tiene. Este tapón me tocó hacerlo. Porque el tapón original de este lavadero se me perdió. Esto es una bolsita de Kellogg's. Y yo le metí un pedazo de camisa ahí adentro. Así que nos va a tocar. Acá sacamos el... El trapo que le habíamos metido a eso. De acá empieza a salir toda el agua pétida, sucia. Vamos a aprovechar. Oh my God. Oh. La inundación. Oh. Aprovechemos y elborotemos todo esto para que el agua se vaya junto con el mugre. Porque si no el mugre va a quedar dentro del tanque y no hacemos nada. Esto huele a mucho límpido. ¿Sí? Venga, 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 venga. Ven. Se está metiendo. Se va a meter el agua acá. No. Cálmate. Oh. Ay, ya se está empezando a meter el agua ahí a la casa. No, 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 no. Cálmate, pequeño. Ven, este sifón no es muy eficiente. No aguanta el voltaje de esto. Ah. Porque nada está saliendo bien hoy. Ahí está bajando. Y a poquito me va a tocar mantener la mano acá. Hasta que esto empiece a evacuar por aquí. Perfecto. Ahí está totalmente vacío. ¿Sí? Ahí está. Aquí ya se evacuó toda el agua. Mirá bien eso hasta donde llegó. Así que ahora vamos a ejecutar la última parte de nuestro plan de exterminación de mosquitos masiva. Vamos a rocear un poco de veneno por la casa. Vamos a escondernos allí, amiguito. Y a esperar unos 10 o 15 minutos a que el efecto del veneno pase. ¿Sí? Pústate ahí, pequeño. Miren eso. Ah, perfecto. Ya, amigo, amigo. Como ese cuarto nunca lo abro, Terminator no le gusta estar ahí y le da miedo porque no conoce. Vamos a echar veneno por la casa. Nos quedamos ahí un rato con él. Y que esto termine, men. Esperemos que esto funcione. Muere, perro. ¡Muere! Acabo de rociar un mosquito con el veneno. Ah, cayó, pero no lo encuentro. Espero esté bien muerto. ¡No! Terminó, Hitor. No, no te vayas, amigo. Ven para acá conmigo. Está algo asustado. No te asustes, pequeño. Es que yo a él nunca lo dejo entrar acá. Y a él se le hace muy raro que lo deje entrar acá. Entonces está asustado, normal. Venga, venga, poco. Venga, venga. Es más pequeño. Todo estará bien. Es para evitar que se enferme o le duela la nariz. Yo no sé, cualquier cosa. Nos quedamos aquí un rato. Mientras esos mosquitos se mueren. Y ahorita volvemos a salir. Bueno. ¡Buenos días, gente! Estoy aquí en el último cuarto con Terminator. Saluden, men. ¿Vale? Está un poco asustado el sujeto. Porque acabo de fumigar toda la casa. Para matar a estos mansitos. Estos zancudos que me están fastidiando, men. Eso fue una epidemia. El tanque estaba lleno de larvas. Grabé un vlog completo de todo eso, men. Quedó muy brutal. Un vlog muy random. Exterminando todos esos zancudos. Eso hice de todo, men. Hice de todo. Quedó muy bacano. En estos días lo ven. Así que estén pendientes. Nosotros vamos a seguir acá.